Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las variables. Vamos a ver el concepto de variable. Vamos a también a ver los tipos de variables, los ejemplos de variables. Vamos a hablar de las variables dependientes, de las variables independientes y también de variables intervinientes. Vamos a ver ejemplos de variables dependientes, independientes y también de variables intervinientes. Vamos a aplicar entonces las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entonces las variables en la investigación son un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman enunciados dentro de un tipo particular denominado hipótesis. Las variables son magnitudes que fluctúan. Entonces tenemos acá un ejemplo de variable. El estado civil, por ejemplo, es una variable porque puede ser soltero, casado, separado, divorciado, puede ser viudo. Entonces son variables. Entonces tenemos otro ejemplo de variables. La nota de un examen, por ejemplo, puede adoptar varias magnitudes, varias formas. Entonces puede ser suspenso, aprobado, dictable, sobresalto. Entonces la nota de un examen son variables. Puesto, conseguido en una prueba deportiva, puede ser primero, segundo, tercero. Entonces son variables. Las medallas de una prueba deportiva, oro, plata, bronce, son también variables. Entonces también la altura también son variables. La altura de cinco amigos, por ejemplo, en este caso, también son variables. Entonces estas son variables cuantitativas de tipo continua que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos la variable independiente y tenemos la variable dependiente. Entonces el fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para incluir, incidir o afectar otras variables, esa es la variable independiente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ejemplos que la variable independiente es la que el investigador está manipulando. Pero la variable dependiente es el efecto que depende de esta variable independiente. O sea, acá vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, a la variable independiente su nombre lo explica mejor en el hecho de que no depende de algo para estar allí. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador manipula, que son manipuladas experimentalmente por un investigador, la variable independiente. Y de esa variable independiente depende la variable dependiente, porque depende de los valores o las magnitudes que adopta esa variable independiente. Entonces, acá tenemos en un experimento, tenemos el grupo control y el grupo experimental. En este caso, la variable independiente es la variación de pH. Se observa en este caso, entonces, la influencia sobre el blanqueamiento de coral. Entonces, ¿cuál es la variable independiente en este caso? En este caso, la variable independiente es el de h, porque ese factor, esa magnitud, es lo que el investigador está manipulando. Entonces, esa es la variable independiente. ¿Y cuál es la variable dependiente? Este es el porcentaje de blanqueamiento del coral como resultado de las variaciones de los valores de pH. De esa manera, entonces, la variable dependiente es el resultado o consecuencia de la variable o de la manipulación de la variable independiente. Entonces, la variable dependiente son los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del investigador. En este caso, entonces, se explica y depende de lo que hace variar. ¿Cómo? En este caso, observamos K en el grupo control y el grupo experimental, entonces, lo que se está manipulando son los valores de pH, que es la variable independiente. ¿Y cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es el blanqueamiento del coral. De esa manera, se observa que al variar el valor de pH, se observa un mayor porcentaje de blanqueamiento. O sea, depende de la variable independiente. La variable dependiente es una propiedad característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Las variables dependientes son las que se miden. Las que se miden, entonces, como dijimos anteriormente, en un experimento tiene que haber un grupo control y tienen que haber los grupos experimentales. La variable independiente es la acidez del agua y lo que depende de la acidez del agua es el blanqueamiento del coral. Y lo que se mide es el conceptaje de blanqueamiento del coral, que es la variable dependiente en este caso. Otro ejemplo podría ser, si nos preguntamos cómo incluye la música clásica, música clásica en la variable, y en la presión arterial de los pacientes. Entonces, la variable dependiente va a ser la presión arterial. ¿Por qué va a ser la presión arterial? Porque depende de la música clásica. Entonces, la música clásica es la variable que se está manipulando. Es la que manipula la variable dependiente. O sea, la presión arterial depende de la variable independiente, en este caso, música clásica. Y lo que se mide es la variable dependiente, en este caso, la presión arterial. Entonces, la variable independiente, el investigador manipula. Atendiendo al ejemplo anterior, entonces, la variable independiente sería la música clásica. Y la variable dependiente, la respuesta del participante, que depende de la manipulación, en este caso, sería la presión arterial. Y eso es lo que se estaría midiendo para determinar el grado de relación o asociación entre la variable independiente, entonces, música clásica, y la variable dependiente, presión arterial. De esa manera, entonces, el concepto de variable interviniente con aquellas características o propiedades que, de una manera u otra, afecta al resultado y está vinculado con las variables independientes y la variable dependiente. Entonces, si queremos medir, por ejemplo, el efecto de un determinado fertilizante, variable independiente, sobre el crecimiento de determinado tipo de vegetal, variable dependiente, entonces, también sabemos que, aparte de la variable independiente y la variable dependiente que nosotros citamos, existen varios otros factores que pueden incidir en el crecimiento de ese vegetal. Entonces, a eso le llamamos variable interviniente. Entonces, está la humedad, está también el calor, la temperatura, muchos factores que pueden incidir que se denominan variables intervinientes y que tienen que ser controlados en un experimento puro. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se le alimentan a un determinado roedor con un determinado alimento, entonces, para observar la asociación o el efecto del alimento, entre comillas, variable independiente y el desarrollo del roedor, variable dependiente, también hay factores que pueden incidir como la ingesta del agua, el estrés, que también pueden incidir en el crecimiento o desarrollo del roedor. Entonces, esas son variables intervinientes. Acá, otro ejemplo de variable independiente, entonces, serían las condiciones en el ambiente físico del trabajo y la variable dependiente. Lo que depende de esa variable independiente es el rendimiento laboral. Pero, también hay otras variables que tienen que ser terminadas en cuenta o que tienen que ser controladas o mantenidas constantes, que es el salario, el horario de trabajo y la distribución de funciones. Entonces, lo único que el investigador manipula es la variable independiente y la variable dependiente son los efectos que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente, que en este caso es el rendimiento laboral. por supuesto que estas variables intervinientes tienen que mantenerse constantes para los grupos de estudio y los grupos de control para que no puedan influir de manera significativa, para que el resultado del rendimiento laboral solamente se deba a esta variable independiente y se puede determinar esa relación o asociación entre estas dos variables. Entonces, esto tiene que ser constante para que el salario o el hecho de trabajo no sea otro factor que también pueda influir o afectar a la variable dependiente. Tenemos nosotros las variables que pueden ser clasificadas como cualitativas y pueden ser clasificadas como cuantitativas. Las cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas pueden ser dicotómicas o politómicas y pueden ser politómicas ordenadas. Nombre, las dicotómicas o politómicas nombre, domicilio, colonia, estado civil, nacionalidad, sexo, colores, lugar de nacimiento, marca de auto y las politómicas ordenadas. Grado de escolaridad, primario, secundario, terciario. Entonces, el grado de lesión, somatotipo, escalas de actitud, puntuaciones de evaluación, número de heridas en clase y las variables continuas cualitativas son las de medición, peso, edad, talla, cantidad de hemoglobina, entonces, hematocrito en sangre, temperatura, coeficiente intelectual, presión arterial. Entonces, esas son variables cuantitativas continuas de medición y las discontinuas son aquellas que ofrecen una relación numérica, por ejemplo, número de hijos, número de hichocitos, número de leucocitos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, número de pacientes atendidos, etcétera, son variables cuantitativas discontinuas. Los datos cualitativos también se pueden dividir en variables nominales y variables ordinales, las nominales, nominales, variables sin orden inherente o secuencia en otras, otros números que se utilizan como nombres, por ejemplo, las nominales, grupo 1, grupo de género, etcétera, son variables nominales, o sea, no hay un orden, una relación entre los grupos. Entonces, la variable ordinal, las variables con una serie ordenada, por ejemplo, no le gusta mucho, moderada, diferente, desagrado, y las de intervalo, de variables espaciados, por ejemplo, temperatura, la diferencia entre una temperatura de 36 grados y 37 grados es igual a la diferencia entre uno de 37 y 38 que es solamente un grado, entonces son variables de intervalo. La relación de variables espaciadas por intervalos iguales con un verdadero punto cero, por ejemplo, la edad. El punto cero, cero años, implica, entonces, ausencia de la magnitud. los datos cuantitativos se pueden dividir en discretas y continuas, el conjunto de todos los valores posibles que consiste solo en puntos listados, por ejemplo, contar variables 1, 2, 3, y las variables continuas, el conjunto de todos los valores que consiste en intervalos, por ejemplo, cero, nueve, diez, diecinueve, veinte, 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 etc. Eso es todo por hoy. Desde ya, muchas gracias.